Plebes, son las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana y estoy aquí despierta, no me puedo dormir. Me dormí más o menos como a las 12 y media, más o menos. Y ahorita me desperté, hoy mi hermana va a tener a su bebé. No sé, no puedo dormirme, no puedo conciliar el sueño así bien, estoy nada más piense y piense. Ya le mandé mensaje, ya anda ahí despierta, más bien yo creo que ni durmió ni nada. Ay, no, me siento bien ansiosa. Es su primer bebé. Bueno, ya son las 4 de la mañana, ya estoy escuchando ruidos ahí afuera. Yo creo que mi mami y mi papi sí se despertaron también, no sé si iban a ir. Habíamos dicho que no íbamos a ir porque no iban a dejar pasar a nadie, solamente a la Esmeralda. Es más, ni siquiera a su esposo lo iban a dejar pasar al parto, iba a estar ahí afuera esperando. Y ya habíamos dicho hace ratito que pues no íbamos a ir hasta que ya Esmeralda estuviera en el cuarto. Pero estoy escuchando ruidos ahí afuera, entonces yo creo que se despertó mi mami y mi papi. O a lo mejor ni siquiera dormido igual que nosotros. Ay, no. Dice la Esmeralda que le pegó chorro, le pegó un torsón y que está en el baño. Ay, son los puros nervios, los puros nervios. Ay, santa que chucha. ¿Tú qué ves? Son las cinco y media y ya el tóxico nos mandó un mensaje. De que ya lo escuchó llorar, de que ya nació. Ay, voy a ver si les pongo ese video donde se escucha llorar. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ya nació, ya nació Julia, ya nació el bebé. Ay, qué bonito. No, todavía no lo hemos visto. Pero, ya nació. Ay, estoy tan contenta. Y estoy tan emocionada. Ya nació. Ay, no, mi Esmeralda. Ya, ya está. Ya está aquí. Ay, qué emoción. Ya lo vimos. Ya. Ya nos mandaron un video. Ya está con mi papi. Y papi y mami sí se fueron. No sé si les dije, pero sí se fueron. Y les marque ahorita. Y dice, no, aquí estamos. Y dice, papi, tu mamá me despertó. Ella no durmió nada. Y ya, ya lo miramos. Ay, está bien bello. Está igualito su papá. Está idéntico, idéntico, idéntico. Espero que cambies, Julián. Espero que cambies. Qué pedo. Está blanco, 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 blanco. Precioso, imagínate. Ya sabíamos que iba a salir blanquito. Porque, pues, la esmeralda había en blanca. Su esposo había en blanco. Se parece mucho, mucho. Yo pensé que iba a estar idéntico a la esmeralda. Pero los bebés cambian mucho. Están en un bocople, no manche. Ay, no. Ya a las seis de la mañana. Ay, yo soy muy sentimental. Como que se me revuelve todo así. Pero ya. Ya lo vimos. Ay, no. Y ahorita yo como voy a acostar tantito. O a lo mejor me voy a bañar. Ya ni sé. Y para ir ahorita con la esme. Eh, a ver. La esmeralda está bien. Todo bien. El niño está bien. Y nada. Qué emoción. Al ratito les muestro cómo andamos todos. ¡Tadá! Ya me bañé. Aunque no parezca. Todavía me falta acá peinarme. Pero ya me bañé plebes. Ay. Ay, es que no está prendido este foco. Por eso se mira súper oscuro. Ay, no. Déjenme lo prendo. Ahí está. Bueno, no es que haga tanta diferencia. Bueno, más o menos sí. Voy a hacer unos panques. Son las 7.20. Me metí a bañar en friega. Ay, me falta este foco. Me metí a bañar así en friega. Rápido. Porque. Pues, ¿qué voy a estar haciendo? Ya no me voy a dormir. Ya no me puedo dormir. Mira, así que. ¡Bum! Ahí tenemos otro foco. Así que dije, no. Me voy a meter a bañar para estar lista. Voy a hacer unos panques ahorita para la Lía. Casi siempre se los hago de avena con plátano. Pero el día de hoy se los voy a hacer de estos. De harinita. Hay que tener un balance con esos niños. No todo el tiempo. Son ocasiones muy especiales cuando le hago ese tipo de desayuno a Lía. Entonces, me voy a poner a hacer los panques para tenerlos listos. Nada más que estos. ¿Qué le hace falta? Yo nunca los hago casi. Una taza. ¿Qué dice? Ay, no sé. Un huevo. Leche. Y mantequilla. Todo eso se le tiene que hacer. Casi que mejor le hago de avena con plátano. Porque son más rápidos. Estos tardan más. Y ahorita le voy a mandar un mensaje a mi papi. Ay, la esmeralda ya mandó un mensaje. Ay, cotita. Miren, plebes. Miren qué preciotura. Ay, me lo como. Es un hermoso. Es un hermoso ese bebé. Plebes bien meneada que yo ando. Déjenme le contesto a la esmeralda. Ay, no. A ver, les digo. Casi que le hago de los otros a la Lía. Porque ahí hay plátanos y todo. Le haré de esos. Y le tengo que dar frutita también. Se los doy pancakes, frutita. Y a lo mejor un poquito, un huevito. Para que coma un poquito de cada cosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero déjeme pensar. Bueno, decidí que nos vamos a ir por los saludables. No le voy a hacer estos. Pero le voy a hacer los de plátano. Y saqué machaca con verdura para hacer desayuno ahorita para mi papi. Yo creo que va a venir a desayunar de mami. No sé si va a venir. Pero igual ya para que quede listo. Y no anden batallando ni nada. Para los pancakes, ya saben, nada más ocupo un plátano, un huevito. Y acá tengo avena. Tengo de dos. Mira, tengo de esta que no tiene nada de sabor. Ya se los he enseñado mucho cómo les... ¡Ah! ¡Una cucaracha! ¡Ah! ¡Pinche cucaracha! ¡Qué peor cucaracha! Se me escapó. Esto voy a utilizar... Bueno, no sé si voy a utilizar esta que está sin sabor ni nada. Y también tengo estas que le compré sin azúcar. Saben a miel con almendras. Y también... Bueno, esta es la misma. La de Isi se las compró. Estas vainilla con almendras. Esta sí no es una marca que yo conozca. Es la primera vez. Me hace que no le he dado de esta todavía. Entonces, no sé. No se los puedo recomendar. Pero son sin azúcar añadida y nada. Mira. Pero estas sí las he probado y le gustan mucho. A la Lía tenía de manzana canela, pero ya se me acabaron. No sé. No sé. Yo creo que voy a utilizar esta. Porque como le voy a echar plátano... Y el plátano ya es dulce. Así que... De la otra manera van a ser súper requete dulce. Es mejor esta así solita. Miren, les voy a enseñar una vez más cómo le hago los pancakes a la Lía. Le voy a poner el platanito. A veces lo hago todo mezclado en una licuadora. Pero últimamente se lo estoy poniendo así. Todo machacadito. Quedan como más pastositos. De la otra manera, si ustedes lo ponen en la licuadora, queda como un pancake normal. Pero me gusta porque... Me gusta hacerlo así porque quedan con más consistencia. De cualquier manera. De las dos maneras me gusta. Pero esta es la manera más rápida. No ensucio tanta cosa. Y ahorita no quiero lavar ni nada. La cocina está limpia. Mi mamá creo que lavó los platos ayer. Le echo avena y el huevito. De la avena más o menos le echo un tercio de taza. Algo así. También le pongo vainilla. Pero ahorita no tengo vainilla, plebes. Pero no importa. Igual va a salir dulcecito. Porque tiene el platanito. Lo revuelvo todo. Si tienen polvo para hornear, échenme un poquito para que esponjen bien bonito. Ahorita voy a ver si mi mami tiene porque no sé. No he checado la alacena. Se me hace que sí le mire rexal por ahí. Espérenme. Ay, pues encontré este plebes, el que es polvo para hornear aquí en México. Pero no lo puedo abrir. Ay, no. Así lo voy a dejar. ¿Qué me importa? Y siento que algo me está faltando. Ah, canelita. Déjenme le pongo canela. Quita. Una poquita. Es un cucharadón. Pero la verdad salen bien, bien ricos. A Oscar y a mí nos encantan estos pancakes también. Nada más que hace mucho que no los comemos. Ay, no sé. Siento que algo me falta. No sé qué es. Déjenme hacerlos, pues. Ahí están plebes, miren. Ya los tengo ahí en el comal. No le pongo mantequilla, no le pongo aceite. A veces sí le pongo, pero el aceite que utilizo es este, miren. El pan de oliva. Nada más le pongo un poquitito así una rociada y le limpio, ¿eh? Le limpio con una napkin y ya. Ahorita no le puse nada. Así los voy a dejar. Siempre le hago cuatro. Ahora los hice más grandes, me salieron tres. Déjenme ahora hacer el desayuno para mi papi y mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! El desayuno. No pude encontrar una tapadera para la cazuela, así que le puse otra cazuela encima. Ahí les va este tip. Ahí está. Huevito con machaca, delicioso plebes y frijolito. Ya, pero ahorita que llegue mi mamá y mi papá, ya les hablé ahorita. Y me dijeron que se iban a regresar ahorita como a las nueve más o menos porque mi mami no ha dormido nada en toda la noche. Así que va a venir, va a dormir un ratito y ya se va a rato con ella para pasar pues toda la noche con la esmeralda. En el día pues ahorita va a ir la Daisy, voy a ir yo también a ayudarlo un poquito en lo que lo podamos ayudar a conocer al Baby Julián, obviamente. Y pues nada, ya terminé. Ya tengo los pancakes también hechos. Creo que es eso, se los enseñé, ¿verdad? Bien, aquí están los pancakesitos. Muy hermosos y muy preciosos. Ya para que la día desayune ahorita. Me la iba a llevar, pero creo que no me la voy a llevar nada, plebes. Entonces, creo que no, creo que mejor así. Y yo me voy a hacer un café, mi café de vida natural, quemagrasa. No tengo mucha hambre. ¿Cómo les explico? Sí tengo hambre, pero no quiero comer ahorita todavía huevo con machaca. Entonces me voy a hacer mi café, que ya se los he dicho, tenemos código de descuento por si ustedes lo quieren comprar. Miren, es este. Les voy a dejar la información aquí abajito en cajita de información. Y el Oscar se tomó este AMHPS, el Detox. Yo no sé cómo le va a ir. No se ha despertado o no le han dado todos los torsones. Pero ese hombre va a ser del baño. ¿Le ves? Ya me ando terminando mi café del día. El café que les dije, el de Bella Natural. Oigan, no puedo creerlo. Son las 11 de la mañana y la Lía no se despierte todavía. Es increíble lo estrenada que puede llegar. Pero me dice la hermana de la Gramón, del esposo de mi hermana, despiértala o así llévatela. Y le digo, no, no, eso no se le hace a un niño. Espérate que tú tengas a tu propio hijo y verás que jamás vas a querer despertarlo de su sueño. Vas a querer esperar hasta que él se despierte. Porque, mija, esos niños se convierten en el mismo choque si lo despiertas. Así que eso no es opción. Estoy esperando a que ella se despierte solita. Ay, no. Ya estoy bien desesperada. Ya me quiero oír. Yo creo que ya, si hubiera sabido, yo hubiera ido y regresado pues ya cuando se despertara. Pero yo pensé que se iba a despertar. Pues desde las 9 de la mañana estoy esperando que se despierte. Ya le apagué el ruido. Ya le puse luz. Y ella sigue muy dormida. Ay, no. ¡Guau! Miren quién se despertó ya. Toma. ¿Por qué no te respetabas, mamá? Si ya queríamos ir a ver a la baby Julián. ¿Por qué no te respetabas? A ver, salúdalas. Dile hola. Se va despertando la señora Alcurni aquí. De los las curas. Bueno. Ayer le dije en mi Instagram. Ples, ay, si me siguieron en mi Instagram. Cómo me dio risa. Ayer era una historia que subí. Y le digo, ya estaba enojada. Se iba despertando y enojada. Le digo, Lía, ¿por qué ya estás enojada? Si es bien temprano. Y ella, ay, no. Dije yo, qué bárbaro esta niña. ¿Verdad, mi amor? ¿Cómo hiciste? ¿Sabe? ¿Cómo hiciste? ¿Sabe? Ya. Ya se despertó. Ya la vamos a ir a cambiar. Mira, ¿qué horas son? Once y media, plebis. Once y media. Mira, ahí dice. Once y media de la mañana. ¿No vas a dormir siesta el día de hoy, eh? No. No va a tener siesta. Ya la vamos a ir a cambiar para ir a ver a su primito. Vamos a ir a ver a tu primo, ¿verdad? A Baby Julián. Ok, déjenme ir a cambiarla, plebis. Plebis. Ya, finalmente, después de mil quinientas horas. Ya vamos. Son las doce y media. Le tengo que mandar un mensaje. Hey, papi. No me acordaba porque el señor no ha dormido nada y aún así se fue a trabajar. Después de que llegaron, no se quiso quedar a dormir un rato, a descansar. Y yo iba a hacer con... Bueno, me dijo que sí iba a hacer comida. Y le digo, pues no sé. Todo depende porque si ya me voy tarde, pues ¿cómo hago la comida? Pues hice nomás el desayuno en la mañana. Entonces, ahorita le voy a mandar un mensaje a mi papi para decirle que, pues, no voy a estar para la comida. Para que agarre algo. Porque mi mami está dormida, pobrecita. Está descansando tantito. Pero ya, es que es bien tarde. Ya venimos. Ay, no. La deis y puro mandarme fotos, plebis. Está tan bonito ese plebe. Ahorita lo voy a traer. Ahorita se los voy a mostrar. Ay, la lía. La lía, la lía. Lía. Con un... Con un... Con un moño. Mira. Un moño. Se quitó el moño, plebis. Ahorita vamos a llegar nada más a Loxo, a una tienda, a comprar unas galletas y un jugo. Me encargó la esmeralda. Quiere tomar jugo con su comida. Apenas va a desayunar la ingrata. Yo pensé que iba a... Dice la DCA, aquí tengo una ensalada y no sé qué. Y dije, miralda, ¿por qué vas a comer una ensalada? Y dice, no, no, no. Voy a comer otra cosa. Ay, no. Se siente bien. Ahorita, pues, está bajo todavía la medicación del dolor y todo. No siente nada. A ver, al ratito que se le vaya pasando el efecto. A ver, ¿cómo? Y cuando se levanta, sobre todo, porque cuando te levantas, es cuando realmente ya sientes el dolorcito. Pues yo no, yo no sentí nada de eso, pero pues lo mío fue diferente. A ver, ahorita. Yo recuerdo la Daisy. ¡Miedo! Este Toretto. ¿Toretto? ¿Cómo se llama? No, les digo, la Daisy me acuerdo cuando fue su cesárea. No, hombre, esa plece nos desmayaba, plece. Se nos cayó en los brazos y se me caía. A ver, ahorita que llegue, se las enseño. Voy aquí. ¡Ay! La nueva mamá. ¡Mira quién está allá! ¿Y la mamá? ¿Es una nueva bebés? No. Mira quién es ese bebito tan hermoso. ¡Ay, qué rojo, Dios mío santo! ¿Quién es ese bebé, mi amor? Mira. ¿Quién es ese bebé, mi amor? ¡Qué bonito! Es chiquito. ¿Verdad? Es que yo estoy muy nueva con estos bebés, zorra bien. Sí, ya sé. Estoy muy nueva con estos bebés zorrios, chiquititos. ¡Ay, qué lindo! Y es como se parece a los papás. Sí, como se parece a los papás. Pero vas a cambiar, no te preocupes. ¿Y te vas a parecer a nosotros? ¡Ay, tan hermoso! ¡Qué pato, mi rey! ¡Qué pato, mi rey! ¡Ay, qué lindo, hombre! Con esos hipos. ¡Ay, ay! Tiene hambrita, mira. ¡Ay, qué engarro! ¡Soy una preciotura, Arine! ¡Soy una preciotura! Se le miraba como un granito en la boca, ¿verdad? Y no tiene nada. Yo quiero una, ¿titi, pues? Estaba ayer así pequeñito, mamá. ¡Mila! Este bebé no estaba este bebé tan pequeñito ayer, ¿no? A ver, hazle así, hazle así. Así, mira. ¡Mira qué bonito! Mira, mira. A ver, huélelo, huélelo. Huélelo, huélelo. A ver, huélelo. Sí, es el bebé que estaba aquí, mira. No, mira, mira, mira los dedos, mira los dedos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, es un piecito tan pequeño! ¡Mira mi dedo, gorda, al dedo, Garno! ¡No, es encarnada! Encarnada. ¿Esa no es de la esmeralda? No, pues es del Alejandro. Pero la verdad es que la mayoría de los pies dice que fue lo primero que le vio. Mira, ¿te acuerdas que tú también lo primero que le viste fueron los pies? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Pues aquí con sueño, pero no me puedo ver. Aquí con sueño, pero... Pero aquí andamos. Aguada. Aguada y estar dura. No puede creer la amenaza que tiene en la panza aguada. ¡Ay, sí! ¿Se lo está agarrando? ¡Sí, tengo una chichita! ¡Sí, no! Un poquito, sí, un poquito. ¿No? ¡Juntas, juntas, juntas! No tengas miedo. ¡No tengo miedo! ¡Me duele, va! ¡Me duele, va! Pégatelo bien, pégatelo bien. ¿Cómo? ¡Ah! Déjalo, déjalo. ¡No me quiere dar a la cádice que no va a caer. ¡Sí, déjalo, déjalo, déjalo! ¡No me duele, va! Encendido, apagado. Encendido, apagado. ¡No me duele, voy a dar a la cádice que no va a caer. ¡No me duele, voy a dar a la cádice que no va a caer. ¡No me duele, voy a dar a la cádice que no va a caer. Aquí estamos en un parisono, festejando la próxima fiesta. Aquí está. Y la Yaya. Treza. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te está pamando? Sí, a ti. Y eso no ves, mi amor, mira Ay, qué lindos Esos bebés, mi amor Así Ay, suavecito Suavecito Ay, qué lindo A ver, otra vez, a ver Sí, mi amor, a ver A ver, abre los brazos Manos arriba, despacito Despacito, despacito ¿Otra vez? Así Agárralo, agárralo A ver, manos arriba Manos arriba, despacito A ver, huélelo Sí Le extrañamos el aire a todo lo que da porque está bien caliente Pero siento que ayer estuvo más caliente que ahora Ayer 104, 10, 101 Ahora les decía que siento que ayer estuvo más caliente que ahora Estaba súper sofocado, así caliente, caliente, caliente Siento así como el clima de las velas Así bien raro Ay, no sé Sentí bien feo la ¿Cómo se llama? La cara Ya llegamos de allá con la esmeralda No sé si les dije Pero ya llegamos Comimos Y ahorita vamos a ir a recoger la colcha Porque la colcha de nosotros Del cuarto estaba Bien sucia Cuando recién Acuérdense que en realidad se enfermó Y estaba Se manchó mucho de medicina Y todo eso Y la lavadora de mi mami no la alcanza a lavar Dice que sí la ha metido Pero ya la lavadora de mi mami no está No está muy buena que digamos Y no creo que la iba a limpiar Tuvimos que mandar a una tintorería Y la iban a tener para el día de hoy Después de las 5 Ya son las 5.20 Yo pensé que eran las 5 nada más No sé ni a qué hora cierran allá Así que vamos por la tintorería Por la tintorería Vamos por la ¡Ay! Señora Lo que te digo pues Lo que te digo Como diciendo que yo tengo Es que aquí la gente Yo siempre me ando quejando Porque van a decir Pinche Yoshi que es un rosa Pero es que la verdad Cuando uno se acostumbra a ciertas cosas Como la manejada Aquí la gente es bien atrabancada Y no Y te tiran vida matona Como si tú tuvieras la culpa Pero uno no tiene la culpa A veces si la caga uno Pero por ejemplo ahorita Una señora Casi se nos ha ido encima Y todavía te voltea A ver como que ¿Qué pedo? Baboso Así Cuando ella tiene la culpa pues Y luego ayer compré un coco Y se me antoja otro coco Por el día de hoy ¿A ti no se te antoja un coco? Bueno es que a ti no te gusta el coco ¿Verdad? No te gusta tanto A mí me gusta poquito Pero ¿saben qué he descubierto? Yo siempre pido el coco Que esté Bye Si siempre dicen adiós Porque conocen el carro Es que piensa Este carro Que nosotros traemos Es igualito El carro de la Daisy Igualito Entonces cuando pasamos por aquí Pues han de pensar Que es la Daisy O bueno ya saben Que nosotros también tenemos uno Ya no saben quién es Ya ya no saben Nomás saludan Pues y como están oscuros los vidrios Pues no saben ni quién va en el carro Ajá Pero de todas maneras Ahí con mi nana saludan Y de este Ay les digo He descubierto que El coco Yo siempre el coco lo pido En término medio Ni muy sazón Ni muy Ya sé Si lo mire Ni muy tiernito Pero Y siempre me como dos Tres nada más Y ya lo dejo Porque aparte que me lleno Pues el coco es pesado A mí me cae pesado Pues hay que probarlo Ahí con el señor Es que aquí está un señor Ah en la mañana sí estaba Sí Hay un señor que se pone aquí En la esquina Ahí está Ahí está Y ayer llegamos a comprar Y me dijo Le dije ¿Cuánto un coco? Y me dijo 60 ¿Qué? Dije yo Pues cuando yo me fui El coco así como lo pedí Porque nada más lo pido Con pura sal Chile Y ¿Qué? Y limón Uno así Un coco así A mí me salía En 35 pesos Y ahorita En 60 Me dijo No hombre Yo me quedé Impresionado Impresionada Pero aquí es Miren Es este señor Aquí en la pura cuchilla Donde está el piwi Aquí está ese señor Le vamos a comprar Se van a reír Pero por esta babita Que está aquí Pague 60 pesos Pero eso es porque Así me gusta Así lo pido yo Pues cuando está bien Tiernito Casi no tiene Tiernita Pero cuando ustedes Lo piden más sazón Tiene más Pero así ¿Mande? No hace falta El cacahuate Y todo lo que Sí Aparte lo venden Con cacahuate Sabrita Y un montón de cosas más Pero yo ahorita Pues no puedo comer Que la sabrita Sí puedo Si quisiera Pero Ando tratando De no comer tanta cosa Pero así lo pedí Con pura sal Y chile Y me dice el señor Ay se me hace Muy qué dijo Muy pobre Muy pobre Pero con ser Tiente lo que pida Sí muy pobre Pero así lo pedí Es que así Lo puedo comer ahorita Pero ok Ay vamos ya Ay ándale 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 La hermana Ahí está No se te antoja Un sushi No Lotería o qué Lotería Te juego Lotería De 100 pesos Arre Arre Y el cuadrito Loco Ahí va el avioncito Le vamos a hacer El avioncito La hermana Cuéntale El avioncito Cuadrito ¿Qué le estás dando Daisy? Le estamos dando Una rica avena Una rica avena Para que Me fregué El lomo Haciéndole la avena Ah tú lo hiciste Sí Y la verás Que no había miedo Porque ya sabía Que la te iba a estar Que no le ibas a echar azúcar Con razón No Mi mamá la hizo Lo que te dijo pues La hizo mi mamá Yo no la hice Si yo ya me venía Y mi mamá No se acordaba de la avena Ah sí Dijo Ya se la iba a hacer Dijo Para eso Le iba a hablar ahorita Dijo Julián Estás muy a gusto papi Buscad ¿Dónde te sientes Merala? Bien ¿Te duele? Me duele Me duele ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? A las nueve Yo le dije que a las nueve Me iba Yo le dije que a las nueve me iba Mi cacholoncito Mira Mi cacholoncito Mira Mira Y llegó Tanta Vi Mi cacholoncito Y así se ponía Allí No quería despegar ya. Muchos de Julián de Leal, muy hecha a su adulta. Nami, quiero una maya. Hola, Camila. Hola, mamá. La está bien rojo. La está bien rojo. A mí. Como le gusta estar así de costadito. A bonito. Te suspendo la vena por un rato. Ahorita, ¿cómo es más? Ya, con tres picabús. Oh, qué poco está. Como hace más de eso que le da como cosquilla. Ya está su diosa, niña. Dice que cuando te tengo un colorado. Lo quiero agarrar. ¿Cuándo qué? Ay, qué ven esa mano. Unas calcetas no le vas a poner. Las que traía se las acababa de poner. Ay, tiene hambre, mi papá. Tiene hambre, tiene hambre. Ahora no se llena con nada. No, 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 no.